La noche de Dembélé, las dos caras de la moneda en la Champions League. El partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League dejó a todos con la boca abierta. En esta jornada, Dembélé se convirtió en el protagonista indiscutible al recibir el premio al jugador más valioso. Pero, ¿cómo fue que un jugador que antes era del agrado de los aficionados del Barcelona se convirtió en el más odiado de la noche? Antes del inicio del partido, los seguidores del Barcelona expresaron su descontento con Dembélé quemando sus camisetas a las afueras del estadio. Este gesto reflejaba la frustración por los aportes del jugador al Paris Saint-Germain en los enfrentamientos de la Champions League. Sin embargo, lo que sucedió en el campo de juego dejó a todos atónitos. Dembélé no solo tuvo un desempeño destacado, sino que también anotó un gol crucial que contribuyó a la histórica remontada del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona. Su habilidad y determinación en el campo lo convirtieron en el jugador más valioso de la jornada, dejando en evidencia su calidad futbolística y capacidad para marcar la diferencia en un partido clave. El jugador que una vez vistió la camiseta del Barcelona ahora estaba del otro lado, defendiendo los colores del Paris Saint-Germain y eliminando a su antiguo equipo. La noche resultó ser una pesadilla para los aficionados del Barcelona, quienes, irónicamente, habían prendido fuego a las camisetas de Dembélé en un intento por desacreditarlo. La victoria del Paris Saint-Germain selló la eliminación del Barcelona, con Dembélé como figura destacada. El fútbol, con sus giros inesperados y emociones intensas, nos recuerda que en este deporte todo puede cambiar en cuestión de minutos. La historia de Dembélé en este partido refleja la dualidad de emociones que pueden experimentar los aficionados, desde la decepción inicial hasta la admiración por la actuación estelar en el terreno de juego. En una noche llena de sorpresas, el fútbol nos enseña que, a veces, las apariencias pueden engañar y que los verdaderos héroes pueden surgir de las situaciones más inesperadas. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.